A ver, entonces, lo que pasa con estos filtros es que luego siente uno que pierde en fuerza, pero a veces lo que sucede es que se les hace un sedimento. Vamos a destaparlo. Y, bueno, este es el cartucho, pero el cartucho se ve limpio. Cuando vemos la fibra es normal, está limpiecita, de que sí la han enjuagado muy bien. Pero, ¿qué cree esto? Aquí se le forma a veces un sedimento adentro que hace que él no jale aire suficiente. Siente, sobre todo en esta parte. Entonces, para revisarlo y limpiarlo, quitamos la manguera y con un palillito hay que picar aquí. De hecho, hasta se tiene que ver del otro lado. A ver si alcanzo a ver. Se ve ahí cómo sale, para que no tenga ese sedimento que se junta. Es como el sarro de la caries. Y es normal, es un producto, es algo que se forma normal en estos filtros. Sí se ve aquí como ese como sarrito que se le forma. Y eso hace que luego el flujo se entorpezca. Pero se puede limpiar así con un palillito y no pasa nada. Y así le picamos, le picamos. Y ahí se rompió mi palillo. Pero bueno, al menos ya que había terminado. Y hacer como esto amarillo. Uy, este me dio hambre. Y para limpiar la propela, nada más vamos a girar este. Y sale hacia atrás. Miren ese lodito que se ve aquí. Este lodito igual luego entorpece el flujo. ¿Eso se puede limpiar? Sí, se enjuaga con mucho cuidado. Nada más tenga cuidado de no perder sus gomas. Tiene una goma de cada lado. Esa jamás de los jamases se deben perder. Porque si la pierde, ya valió. Pero bueno, al menos aquí no nos llegan los apuestos de gomita. Solo se enjuaga todo con pura agua. Se vuelve a colocar en su lugar. Entra aquí. Tiene ahí un receptáculo donde emponda la goma. Ahí le estoy poniendo al revés. Así. Aquí. Y ya luego se vuelve a colocar en el motor. Ya se pone en su lugar. Y hacemos la prueba a ver si ya recuperó la fuerza. Aquí ya está sacando el agua con mucha fuerza. Lo normal. Ahora vamos a conectar su manguera de burbujas. Y listo. Miren, ya está sacando otra vez muchísimas burbujas. Entonces ya ha quedado con esa limpieza. Con eso es suficiente. Y ya ha quedado otra vez funcionando. Ese es el lodito que se le forma. Y ya está.